bien aquí seguimos miren bienvenidos a otro nuevo vídeo espero que que les guste seguimos aquí en las en las cañadas quien encenada un lugar muy bonito nunca había venido y se me hace demasiado bonito miren cómo se mira acá para este lado venimos bajando de el mirador y aquí vamos y vamos para abajo y vamos a ver tienen aquí tengo unas unas como se llaman una tipis no sé cómo se llaman nomás sé que se llaman tipis pero en español no luego no sé si sea en español verdad tal vez pero si son unas de donde donde los apaches los apaches que salieron con cantinflas a la mejor ahí está cantinflas porque pues allí están las las casas eso está muy muy bonito así que bien seguimos bajando el lago y lanchas aquí hay dos fregues no sé por el cual irme de la derecha o el de la izquierda miren pero que está siguiendo para arriba no sé hasta dónde llegue este todo para que ya tenemos rato caminando mejor lo voy a dar aquí para abajo porque si necesito saber qué es lo que hay qué es lo que sigue bueno seguimos bajando seguimos bajando del cerro miren aquí tengo otro miren procura hablar breve bueno y sustancioso qué chido así no más algo breve pero sabroso sustancioso también hay otro miren y acá siguen trabajando no sé qué los lugares que siguen haciendo aquí hay otro aquí ya miren ahí está otro aquí ya son muchos miren cada uno cada uno pero tienen mensajes bien bonitos tienen unos mensajes muy muy este pues llegadores o sea son son algo bien miren piensa bien antes de comenzar pero cuando ha decidido no interpongas la duda salud salud tío no 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 pues mejor no les leo ahora quedó peor quedó más confundido hasta otro hay un libro abierto para todos los quién sabe aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos qué chulada aquí ahí están las las cabañas las tipes miren esta está están de renta no sé si ahorita hay gente allí pero miren no hay ni un carro aquí quién sabe ahí ya estén rentadas de por arriba venemos miren y ya se ve que allá siguen siguen laboreando siguen haciendo allá que que hacer pero miren se miran chidas estas cosas rupestre o cada una tiene su nombre cascabel si miren cada una tiene su su nombre allá tiene aquella tiene su nombre esta tiene el volteo para allá y aquella de acá y esta yo creo que todas van de tener así que ahí seguimos acá está el frigo ahí arriba nomás que la fe consiste en creer lo que no vemos y la recompensa es ver lo que creemos Agustín de Hipona aquí venimos iba a quitar un bar el que estaba aquí o no lo han puesto o tal vez dijeron no están muy cerquitas elegir el tiempo es ahorrar el tiempo no no todo aquí todo el bordo para allá todo está allá arriba han sembrado arbolitos, miren, ahí está uno ahí está otro o sea que con el tiempo ya no va a ver tanto miren, y aquí aquí es donde está la piroleza ya donde casi termina, miren, aquí hay dos que se van para allá miren 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 pero esta es la pequeña la grande ya está arriba hay dos pues grandes, una que va para allá y otra que viene, y esta está pequeñita desde aquí nomás hasta aquí a la derecha del agua miren tranquila aquí tienen los cables donde la amarraron miren ahí les sobró un pedazo de reata miren nomás y aquí está la cola, miren la cola hay gente que hay para para aventarse y ahí están los puentes por donde quiera hay puentes para para llegar aquí a donde se bien está chilo toda la diversión que hay aquí práctima que yo el cable de esos no sé si pueda conmigo así que así está la vaina aquí me viene recortando camino aquí porque quiero mostrarles aquí como está la vaina este parque está grande y que hace más gente pero ahí va uno que mueren pero no más que divertido allá vienen vamos allá vienen y vienen para acá aquellos allá ellos bajan así para acá luego cruzan aquí para acá y ya esta es la final este va para allá pero la mera grande la mera la mera mera esa está allá allá está a ver no se alcanzan a ver unos que van allá allá y aquí estamos ya en el lago miren ya bajamos hasta el lago aquí allá vienen los que se fueron por la grande esa también esa también está grande esa viene para acá pero miren unos aquí vienen para acá y estos dan para el otro lado esa llega allá y aquí están los otros dos que vienen para acá allá están las esas casitas que miramos ahorita miren 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 todo el día todo el día allá viene miren miren pero ahí van las ruedas de los muchachos y aquí están las lanchitas ahí se levanta el muelle de las lanchitas y aquí están las lanchitas está chilo ahí se ve aquí pasan hechos la mocha hechos la cochinilla y miren aquí estamos en el lago miren que chulada está aquí bien son miraditos bien frescos aquí ahorita miren el lago está chingón el lago está perrón así que ahí estamos ahí estamos dándole ahí le estamos fuimos dando vamos acá para el puente a ver qué tal se ve qué tal está la vaina ahí están aquí dentro de la laguna ahí como que no me gustaría cómo se mira el lago qué chulada está aquí la mera neta en el puentecito el golden gay el golden guy cómo ven aquí qué chulada está perrón miren cómo están las lucecitas aquí arriba se ve que a los que no les gusta andarse hay muchas lanchitas ahí está otro puente se nos va a mostrar a nuestro puente ya miren ahí está otro puentecito ahí ahí estamos y ustedes dirán que 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 quejáis pero miren les quiero mostrar allá la cantidad de personas que están haciendo fila allá para entrar allá para entrar a a rentar lanchas es un montón una línea línea es otra ahí ahí pasan los de la piraleza unos para allá allá van los de la piraleza grande los que se acentan de allá arriba miren allá está la bandera miren ahí están otras cosas donde se acentan los primeros que es la piraleza más grande luego viene otra que baja allá pues luego suben por puente y se suben aquí arriba se suben aquí arriba aquí donde está esta como corre ahí y de ahí ya se avientan por esa pero miren nomás la cantidad de gente que hay esperando lanchas es un montón de gente pero aquí está chido este puente lo hicieron de aquí altito porque por debajo es por donde pasan las las albercas aqui aquí es una pero si es bastante en la línea que hay también la planca quiero decirles que a mi la el lo personal Si me gusta meterme a esos lugares pero no tanto, yo prefiero ir a caminar allá para el cerro donde venemos que es de allá arriba De por allá venemos, es muy preferible caminar allá, subir dos veces que meterme a andar allí al lago Así que, miren allá por ejemplo allá arriba andan haciendo más, más, yo creo más espacio para, para más renta de todo esto Así que, pues ahí estamos Y ya sigue llegando más gente Y vamos ya con rumbo a nuestro, a nuestro focal Y ya caminamos más o menos bastantito Ya se va a venir a descansar un ratito Hombre, son gente Aquí es donde llega la tirolesa, miren Aquí, también este lugar Aquí, ahí llegan desde allá, miren Ahora también hay gente Pero desde allá de aquel lado Desde allá, pues ya llegan hasta aquí Así que Así que, ahí estamos, miren Miren, vamos a dejarlos con este video del lago Del descenso, de allá del cerro Y ahí seguimos Aquí seguimos Aquí seguimos Pero ahí va otra tirolesa Pero no es que se caen, no es que nomás se sientan a descansar Pero de aquí, de aquí donde llegan estas De ahí de la torre esa Se van a aquel lado de allá De los otros, miren Hombre, se ve que se divierte más tanto Los cipotes Y esas son las personas que andan haciendo limpieza Así que, ahí estamos Ahí estamos y ahí vamos Aquí está la tirolesa grande Ahí van dos personas Miren Esta que está larguísima Está altísima y está larga Así que, ahí estamos Voy a probar otro Aquí venimos Vamos a ver Cómo Cómo lo hacemos Pero ya casi llegamos Veamos Cómo se mira Todo lo que se mira De allá De allá arriba De aquí al lado Bienísimo de casitas Está bonito así Está bonito así Se mira Para que nadie salga enfermo Bien nomás Bien apilados Algunos ya están andando A lo que estoy mirando Pero yo creo que Esta mañana Hoy es sábado Esta mañana Estaban llegando varias personas Y ayer en la tarde Si hubieran visto La cantidad Del trabical que había Para estar entrando Miren Pero está bien Pues viene pues A divertirse también Bueno Ya llegamos nosotros A nuestro lugar Esta es la casita Que se miraba Desde allá Desde allá arriba Ya cumplimos Cumplimos El primero Objetivo Ya estuvo